Muy buenas guardianes, soy MikiV11 de Universodestiny.com Bienvenido a otras semanas más al armero Como sabéis aquí vemos cuáles son las mejores ventajas y las mejores armas que ha traído el armero cada semana Lo primero es decir que hay mucha gente que la semana pasada comentasteis que solo me fijo en los atributos de PvP Y no es así, normalmente intento decir también cuando hay algo para PvE, ¿no? Pero sí que es verdad que estas armas para mi gusto están más enfocadas a PvP Porque por ejemplo yo cuando quiero hacer incursión o asaltos pues uso las armas de la Raid o alguna que otra excepcional, ¿no? Estas armas me parece que son más de PvP Pero bueno, no os preocupéis que si hay algo muy muy destacado para PvE lo diré también Y luego para la gente que agradece que hagamos esta sección No tenéis que agradecer nada, esto lo hacemos porque muchos de vosotros no lo habéis pedido Así que para eso estamos aquí en Universodestiny Y bueno, sin más rollos que me enrollo como una persiana Vamos a ver qué tiene Banshee esta semana Rapidito, el Leon Mila no ha traído gran cosa esta semana Tenéis por ejemplo esta primera versión que nos viene bien para PvE por rodeado Que cuando estamos sobre todo rodeados para la Raid no va a venir bien Y para oído que nos va a hacer más fácil el disparar Y luego pues le pondría por ejemplo que hayan reforzado Así que esta versión para PvE Y para PvE pues sinceramente no trae ninguna interesante Aunque esta última tiene control de masa Que es bastante bien Pero no es para PvE Para PvE estamos buscando en estos fusiles de pulso de jaque Estamos buscando equilibrio perfecto Comecocos y demás y no lo trae Así que si queréis coger este fusil para PvE pues está bastante bien Luego pasamos a la Suros PDX45 Que ojo como ha venido esta semana Acabo de echar el ojo Y las tres versiones vienen perfectas Sobre todo esta última Esta sería la que yo cogería Que nos viene con forja, con martillo Que como veis nos aumenta el alcance Luego mano oculta para que esos tiritos que fallamos cerca de la cabeza Vayan a la cabeza Y luego si queréis apuntar más rápido instantánea Pero vamos, ya si le ponéis molde inyector Que nos sube la estabilidad casi al máximo Increíble Increíble versión que nos ha venido esta semana Me parece que ha acertado bastante Así que yo cogería esta Pero también comentaros que Tenéis esta versión en modo automático Que también va muy bien Como veis aquí le podéis poner acá en el estrellado En modo automático Y nos viene con equilibrio perfecto Recordad que esto es lo que buscamos normalmente Los fusiles de pulso de Suros Así que es que Vienen las tres muy bien Es muy difícil decidir cuál es mejor Sinceramente porque es que vienen perfectas Mirad esta también Que nos viene también con munición de gran calibre Si preferís algo que paraliza al enemigo Mano oculta también Y luego nos viene con cañón reforzado Si queremos subirle un poquito al alcance Es que ya digo Es muy difícil escoger una esta semana Yo sinceramente creo que me quedaría con esta Que es la que para mi gusto Mejor viene para PvP Pero no sé También en modo automático está muy bien Y esta primera también Así que yo sinceramente No sabría muy bien cuál escoger Al 100% Así que Os lo dejo un poquito en vuestras manos Pero vamos Destacaría quizás la 1 O la versión 1 O la versión 3 Y pasamos al Suros JLB42 Esta ha venido muy flojita esta semana Tengo que decirlo No ha venido nada así Muy destacado Para PvP tendréis esta opción Que no viene con carga pesada Seguimiento y jabalina Pero claro No viene con granada y herraduras Que es lo que queréis Que ya sabéis Que esa ventaja Lo que hace es que cuando disparéis Y pasa al lado de un enemigo Pues explota Pero bueno Esta Perdón Que pongo la Suros Esta opción va bien para Para lo que es PvP Y para PvE Pues tenéis esta Que a pesar de que es flojita Pero bueno Tenéis esta Esta ventaja Que es vacío Que pone el radio de recogida De los paquetes de munición Para esta arma más amplia Por lo tanto Al usar este arma Pues vais a encontrar Más paquetes de munición pesada Así que por lo tanto Viene bastante bien Esa versión para PvE Pero vamos Yo guardaría el paquete Para la semana que viene Y esperar que nos venga Con trípode Y herraduras Que es lo que necesitamos Para PvP por ejemplo Y para PvE Pues algo como trípode Y ¿Cuál es la otra que tiene? Creo que es la que aumenta El radio de explosión O alguna Algunas de estas Pues viene genial Y nada Vamos a pasar al siguiente arma Y para Asuro Harry 41 Este fusil automático Es del tipo Del hacha de Hakun Como veis Tiene mucha cadencia No al tope No tanto como por ejemplo Una doctrina Pero tiene un poquito Más de impacto Y aunque han venido flojitas Esta semana Yo cogería Esta segunda versión Que nos viene con Equilibrio perfecto Que nos va a aumentar Pues esa estabilidad Que aunque ya tiene Muy buena estabilidad Pero bueno Queremos Evitar el retroceso Que decimos muchas veces Que tienen estos fusiles Y si no Pues podéis ponerle Cargador pluma Y subir la recarga Y luego No viene instantánea Mode injector Para subirle más La estabilidad Aunque sinceramente Yo no perdería El alcance del arma Y luego pues tenemos Telemetro Que nos va a aumentar El alcance Así que yo cogería Esta segunda versión De la Asuro Harry 41 Y por último Vamos a ver La Asuro Harry 45 Como veis Este tipo Es más parecido Al régimen Asuro Que tiene un poquito Menos de cadencia Y más impacto O sea que Por lo menos Va a disparar Un poquito más lento Que la anterior Que hemos visto Y nos viene Esta primera versión Con munición De gran calibre Y contrapeso Por lo tanto Viene bastante bien Porque vais a Paralizar al enemigo Y luego podemos Aumentarle la estabilidad Como veis Y si aparte Le ponéis bajo calibre Pues aumentamos Alcance y estabilidad Y aparte Un poquito más de cargador Aunque bajemos la recarga Así que sinceramente Muy buena versión Para PV y para PVP Para ambas Y esta pues por ejemplo También nos viene Con contrapeso Y cañón reforzado Pero no acompañan Sinceramente Estos dos bonus Por lo tanto Del Asuro Harry 45 Vamos a coger La primera versión Esta semana Pero como siempre digo Si no os gustan Estas versiones Porque queréis Otras ventajas Pues no hace falta Que la cojáis Y bueno Como siempre digo Aquí tenéis Las armas de prueba Para la gente Que quiere Realizarlas Ya sabéis Que si subís De nivel Pues dan un paquetito Y ese paquetito Suele caer A bastante buen nivel Así que aprovecharlos Y hacerlas Que muchas veces Estos se hacen En cosas De 30 minutos Básicamente Y para la semana Que viene ¿Qué tenemos? Pues tenemos La Arminius D Como sabéis Es un fusil automático Tipo La doctrina de fallecimiento Así que buscaremos Que no venga Con persistencia Con telemetro El control de masa Cosas así Pero sobre todo También que no venga Con equilibrio perfecto O contrapeso Para buscar ese 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 retroceso Bajito Así que vamos a ver Y luego tenemos Otra vez La Suros Ari 45 Así que si no la habéis Cogido esta semana Por lo que sea Pues guardaros el paquete Y así pues A raíz Tenéis que comprarlo Y luego tenemos El igual La JLB 42 Para la semana que viene Como he dicho Esta semana No merece mucho La pena Las cosas que ha traído Así que por mi parte Pues guardaros el paquete Y así pues Lo podéis No tenéis que comprarlo Tampoco para la semana que viene Luego tenemos El JLB 47 Otro lanzacuaguetes También de Suros Así que sinceramente Si cogéis este Esta versión La 42 O no cogéis el paquete Esta semana Para la semana siguiente Pues no compréis este Porque es tontería Son prácticamente iguales Cambiarán dos cositas Y por último Tenemos la escopeta Hakejin Gukogo D Que esta es del tipo A la versión que hay En la órbita muerta Parche A Que es del arquetipo Que tiene mucha Tiene buena cadencia Pero no tiene Tiene un bajo impacto Y poco alcance Entonces Quizás son escopetas Más enfocadas a PvE Para mi gusto Porque para PvP Pues llevaría Una escopeta tipo Teoría conspiratoria O algo así Esta no la usaría En el Crisol O sea que Pero bueno Para PvE Pues buscaremos Algún bonus La semana que viene Que nos venga bien Y nada Guardianes Esta semana Sinceramente Muy buen pedido Sobre todo El del Sur Que ha venido perfecto Para mi gusto Ahora mismo Me voy a ir Al Crisol A probarla Y nada Como siempre digo Nos vemos la semana Que viene Con más pedidos Espero que os haya gustado El vídeo Darle un buen like Y un saludito ¡Gracias!